hola qué tal amigos muchas gracias por ver el canal la casa de pao miren haremos una hermosa cobija que nos han comentado que la hicimos muy fea bueno pues vamos a hacerla intentarlo de hacer lo mejor que podemos vamos a utilizar estambre del gato en el modelo que se llama spes y voy a iniciar con el color rosa haciendo unas cadenitas en este caso yo necesito hacer 90 si tu estambre es más delgadito que tendrías que hacer bueno en lugar de hacer 90 pues hace 120 hace 110 tú ya decides cuál es el ancho de tu cobija miren por estar platicando ya no expliqué tomo mi estambre hacia mi derecha giro y le hago yo una cadenita y de esa manera formó minuto entonces ahora voy a hacer 90 90 90 y regresamos bueno ya tenemos nuestras 90 cadenitas ahora voy a tejer 3 más 93 en total subo con tres cadenas si me para saber a dónde me voy a introducir me regreso 1 2 3 y en la cuarta entro aquí miren la parte de abajo sí para que no se me haga un orificio grande y de esa manera voy a tejer varetas macizos o puntos altos aquí en méxico nosotros le decimos macizos les voy a contar una anécdota mi consuegra es colombiana y ella dice que macizos para ella son pedazos de carne bueno aquí en méxico así le decimos en colombia le dicen varetas y vamos a llamarles puntos altos que les parece introducimos saco mi estambre saco una vez saco dos y saco tres así voy a hacer 90 bueno hemos terminado nuestra nuestra línea de varetas o puntos altos aquí al final voy a hacerle unas cadenitas si no tengo cadenitas tomo una pinza de ropa una pinza de papelería para que no se me deshaga y me regreso al inicio ahora que voy a hacer en él en el inicio voy a tomar mi estambre color gris y lo introduzco en la primera cadena no es necesario hacer el nudo tomo aquí mi lazada y su aquí hago mi primer nudo y subo con tres 1 2 3 ahora aquí en la segunda cadena voy a hacer lo mismo 1 2 3 seguimos con los puntos altos ahora muy listos aquí vamos a hacer tres cadenas les voy a explicar dos formas cómo hacer esta puntada vamos a contar 1 2 3 4 ya que conté mi cuarto punto alto miren observen bien meto por atrás pasa mi gancho por enfrente lo paso por atrás y en la parte de atrás es donde yo voy a hacer mi punto alto si vamos de nuevo cargo mi gancho tomo del lado izquierdo paso por el frente y saco me voy a sacar aquí todo esto que yo voy a tejer lo voy a hacer en la parte de atrás mire aquí está mi tejido de enfrente pero yo los estoy tejiendo por atrás cargo el gancho y vuelvo a hacer lo mismo mis puntos altos miren otra vez y vuelvo a hacer mi punto alto ahora que sigue dos cadenas y volvemos a hacer lo mismo no tres cadenas miren les voy a explicar si ustedes quieren que les quede muy abierto el tejido muy esponjocito le ponen tres si a ti no te gusta cómo queda con tres pues le puedes poner dos ahora sí que tú puedes jugar con las puntadas contamos 1 2 3 4 entramos pasamos y aquí en el cuarto por atrás vamos a hacer los 4 medios puntos si si se fijan es muy fácil nada más es cosa de que a lo mejor cuando hice ese vídeo fue el primero que hice tenía la pierna fracturada y no sabía cómo estaba la cosa les pido mil disculpas y esperemos que los vídeos que si hagamos ahora siempre ya sean mejores ahora les voy a explicar la otra forma cuento 1 2 3 4 cargo mi gancho tomo el cuarto el cuarto o macizo vareta punto alto sí y me voy y lo voy a voltear me lo voy a voltear y ahora sí aquí por atrás ya me evito de estar tejiendo para que por por encima que por abajo ahora sí la forma como a ustedes se les haga más práctica lo pueden hacer me han dicho que lo hago muy rápido la verdad voy a intentarlo hacer cada vez mejor y de nuevo les vuelvo a explicar cómo va contamos 4 1 2 3 4 este macizo o esta vareta o este punto alto lo volteo y aquí es donde yo voy a tejer bueno pues yo continúo aquí con este bonito diseño que se llama capi así se llama mi nieta y qué vamos a hacer si nosotros queremos combinar dos grises dos rosas ya es cosa de ustedes como lo quieran hacer el largo pues ya saben que no hay nadie te va a decir no te pases de 50 vueltas porque no es cierto tú vas a hacer lo que a ti te gusta bueno continuamos haciendo lo mismo bueno aquí hemos terminado ahora al final al inicio más bien o al final vamos a hacer dos puntos altos entonces aquí tengo los dos rosas vamos a tejer encima de cada uno un punto alto aquí yo al final le dejé un pedacito de cadenas ahorita van a ver por qué porque a veces estamos platicando o nos equivocamos nos saltamos una o simplemente al terminar decimos no me gusta que quede tan largo no se preocupen dice uno ching como lo voy a hacer las voy a cortar no se preocupen miren abren ustedes la cadenita y éstas se pueden volver a deshacer entonces por eso no se me preocupen ustedes estas yo las dejé a propósito para que viera que esto tiene solución y entonces de esa manera podemos destejer nada más es cosa de ir sacando el que está aquí encima y queda el estambre o más bien nuestro tejido al tamaño que nosotros lo deseamos aquí lo único que hacemos es apretar y ya cortaríamos sale bueno entonces ahora yo voy a hacer voy a cambiar la puntada la voy a cambiar ahora por color rosa doy la vuelta aquí tengo mi estambre tejí 3 bueno voy a dejar tres cadenitas y voy a subir aquí al último punto alto que acabo de hacer y de aquí voy a sacar aquí aprieto un poquito y que voy a hacer subo con aprieto y ahora hago tres cadenas 1 2 3 ustedes teniendo esto ya la hicimos hemos terminado totalmente nuestra cobija ya decidimos cuál es el largo que hicimos tres cadenas 1 2 y 3 ahora siempre 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 van a tejer la puerta ahora ya no la tenemos recta ahora la tenemos inclinada la cuarta es esta sí entonces qué hacemos cargamos nuestro gancho entramos por atrás por enfrente por el medio y si gustan pues ya pueden voltear el tejido para que se eviten el problema de estarle volteando como la segunda opción que les acabo de mostrar y ahora aquí a todo lo largo vamos a hacer nuestros cuatro tenemos que aquí el gris quiere seguir trabajando pero tiene que estarse quieto no le toca ahorita damos la vuelta y entonces tejemos aquí nuestros cuatro macizos y así vamos a terminar toda toda nuestra cobija no vamos a hacer tres no vamos a hacer dos ni cinco vamos a hacer cuatro macizos porque es lo que nos indicamos si nosotros quisiéramos hacer con un estambre muy grueso una cobija muy grandotota entonces el estambre debe de ser más grueso y el gancho más grueso ahí si le meteríamos en lugar de meterle cuatro aquí le metemos cinco o le metemos seis cargo mi gancho entre por aquí y entonces empiezo a volteo la estambre para que me cueste menos trabajo y así continuamos todo nuestro tejido esperamos que les guste que se les facilite y no olviden suscribirse al canal a la casa de paulo hasta pronto saludos para chile bueno como ven miren aquí nuestra cobija ya va creciendo vamos a hacer un juego más aquí acuérdense que subimos con tres cadenas y en el próximo punto alto que sería este aquí vamos a formar un punto alto tres cadenas más y aquí nosotros lo quise hacer en color donde está la combinación para que ustedes vean en donde corresponde el siguiente el siguiente juego de cuatro puntos altos miren donde vamos a trabajar es en este en este punto alto pero vamos a trabajar por atrás entonces si quieren a mí se me hace un poco más fácil trabajarlo por atrás y sobre del y que voy a hacer aquí hacer yo cuatro puntos altos y así continuó hasta tener el largo deseado de mi cobija es muy sencilla y es muy bonita bueno pues continuamos bueno ahora vamos a continuar con la orilla de nuestra cobija y yo he decidido hacerlo en color rosa aquí miren paso una lazada y ya que pasé esa lazada aquí voy a hacer un puntito que va a ser un medio punto para fijar mi puntada ahora voy a jalar aproximadamente un centímetro no tienes que tener tener una regla simplemente cuando ya tengas varios solito te va a dar la altura tú solita le vas a calcular esto lo voy a repetir dos veces este sería la puntada espuma de mar entonces yo cuento uno dos tres y en el cuarto meto yo mi gancho y hago un medio punto ahí les va despacito jalo aproximadamente un centímetro cargo mi gancho lo paso por el que yo le subí el centímetro y aquí jalo un punto por el centro y ahora jalo los dos para que se sujete repetimos subo paso por el medio ahora paso aquí en medio de los dos las dos lazadas que tengo ahora tengo aquí dos en mi gancho y jalo estas dos ya que tengo dos veces esto mismo cuento en la parte de abajo o en la orilla de mi cobija 1 2 3 4 y de esa manera voy a hacer yo toda la orilla de mi cobija no es necesario hacer aumentos porque de alguna manera al momento de que yo de la vuelta si me va a corresponder en la próxima vuelta desde el centro al que continúa aquí tengo el nudo entonces de esa manera solito va a ir aumentando bueno pues yo continúo haciendo mi cobija y les explico una bien aquí continuamos con la segunda vuelta aquí hicimos dos veces la espuma de mar lo que les comentaba en esto ya las vueltas que ustedes quieran darle el largo a su cobija ya no es necesario contar puntos simplemente llegan aquí en medio y con un punto deslizado cerramos subimos en medio cargo saco dos juntos y repito lo mismo dos saco y ahora nos vamos en medio del que sigue entro esta puntada es muy bonita avanza uno muy rápido y es muy lucidora de nuevo cargo saco tengo dos saco los dos con un punto deslizado y aquí de nuevo vuelvo a repetir lo mismo bueno les damos las gracias por visitar la casa de pau inscríbanse a nuestro canal para que les llegue inmediatamente la información cuando tengamos vídeos nuevos saludos para todos hasta luego